Buena 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 Mariquita Sato Vahin Sero Vali Awaag Maai Hama Ra Duvari Sato Vahin Sero Vali Awaag Maai Hama Ra Duvari Murayanga Naai Aakke Soba Bala Da Aai Kiswa Kwaapne Aachara Udhai Da Arji Jainamai Khali Awaag Maai Hama Ra Duvari Sato Vahin Sero Vali Awaag Maai Hama Ra Duvari Karudani Dhani Maai Karabagwani Ho Karabagwani Karabagwani Maai Karabagwani Ho Karabagwani Karudani Dhani Maai Karabagwani Ho Karabagwani Karabagwani Ho Karabagwani Aariti Ke Sajal Johe Thari Aariti Ke Sajal Johe Thari Awaag Maai Hama Ra Duvari Sato Vahin Sero Vali Awaag Maai Hama Ra Duvari Jotia Khandi 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 Dianna Jarawali Ho Dianna Jarawali Adlasanayanga Naam Aasana Sajavali Aasana Sajavali Aasana Sajavali Āasana Sajavali Ho Aasana Sajavali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!